Los últimos tiempos En las escrituras encontramos varias expresiones que hablan del fin de los tiempos, en ocasiones llamado días poseleros o venideros. El fin de los días, los poseleros, tiempos o la hora de que nadie sabe o que ha de venir. Todas estas frases se refieren a plan creador y redentor de Dios para este universo de espacio y tiempo, que señalan un momento determinado al fin de propósito de Dios para un grupo especial de personas. Son por lo menos cuatro periodos que pueden describirse como los días poseleros. 1. La encarnación de Jesucristo. Pedro anunció que Jesucristo había sido manifestado en los poseleros tiempos para morir por los pecados de la humanidad. Primera de Pedro 1.20. Esta afirmación corresponde al cumplimiento del tiempo en que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador. Caracas 4.4. Encontramos un concepto similar cuando leemos que Dios en estos poseleros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1.12. 2. Los días poseleros de Israel o los últimos días antes del nuevo pacto. El plan de Dios para con Israel comenzó con su promesa de pacto a Abraham de que haría el patriarca una nación grande. Génesis 12.1.3. Durante los dos mil años siguientes Dios obró su plan creador y redentor y por medio del pueblo de Israel esa etapa se dio por finalizada con la muerte, la resurrección y la descención del Señor Jesucristo. En los poseleros días de Israel, la nación experimentará angustias, males y tribulaciones sin precedentes. Deuteronomio 4.30, Deuteronomio 31.29, Jeremías 30.24, que tendrán lugar durante la semana 70 predicha por Daniel. Daniel 9.24.27. Además de una invasión de los ejércitos del norte que serán destruidos por Dios mismo. Ezequiel 38.15.22. En este momento cuando Israel como nación se arrepentirá y volverá a Dios. Deuteronomio 4.30, Oseas 3.4.5, Romanos 11.26.27. Ingresará en la plena bendición del nuevo pacto durante el reino milenial. Jeremías 31.31-37. El reino de Dios gobernado por Jesucristo en el trono de David. En Jerusalén estará constituido por Israel como nación predominante. Daniel 2.44-45. Es así como Israel se inventará el total cumplimiento de todos los pactos divinos e incondicionales. Abrámico de la tierra de Israel, Navídico y el nuevo pacto. Deuteronomio 4.30. De esa manera se cumplirían las bendiciones de Jacob a sus doce hijos. 3. Los poseleros días del dominio del mundo por parte de los gentiles. Este periodo que Jesús llamó los tiempos de los gentiles, Lucas 21.24, comenzó con la destrucción del reino judío por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 586 a.C. En esencia se trata del dominio de las naciones gentiles sobre todo el mundo, inclusive Israel. Desde la destrucción mencionada del reino de Israel hasta su establecimiento cuando Jesucristo regresa a la tierra. La batalla del Armagedón terminará con el gobierno de los gentiles para siempre y dará por iniciado el reino milenial eterno de Dios. Daniel 2.28. Apocalipsis 16.13-21. 4. Los poseleros días de la era de la iglesia. Los apóstoles advirtieron que los poseleros días de la era de la iglesia estarán asignados por la apostasía doctrinal. Primera de Timoteo 4.1-3. Segunda de Pedro 3.3-4. Judas 1.17-19. La decadencia moral. Santiago 5.3. Segunda de Pedro 3.3. Y el surgimiento mundial, el surgimiento de muchos anticristos. Primera de Juan 2.18-19. Además, advierten a sus lectores que las características de los poseleros días que estaban presentes en este tiempo. Segunda de Timoteo 3.1-5. Judas 1.4. Judas 1.17-19. De manera que los poseleros días para la era de la iglesia eran y son inmedientes como el arrestamiento. En el momento que ocurre el arrestamiento, la salvación personal quedará a su punto culminante y finalizará la guerra de la iglesia. Primera de Pedro 1.5.